San Marcos me juraste un día sentadito en la vara del carro con cariño pa' toda mi vida me darías para yo guardarlo y sonaron las coplas de ronda que lo mozo y mozo Muy buenos días, estamos precisamente comenzando la Romería de San Marcos 2012 lo hacemos como lo hacen todos los almendralejenses con el desayuno popular que la hermandad se está ofreciendo en la parroquia de San Roque antes de la salida del santo estamos con el alcalde, con Pepe García Lobato Pepe, un día bonito e importante para Almendralejo Hombre, es el día de nuestra Romería, es el día de San Marcos un día muy especial, un día muy bonito y un día donde se ven los semblantes de todas las personas por una sonrisa y sobre todo ganas de disfrutar, de disfrutar de nuestra Romería de disfrutar de nuestro San Marcos Hoy se olvida todo, Pepe Hoy se olvida todo, yo creo que sí yo creo que cuando vienen las fiestas y con el buen gusto que tenemos siempre de disfrutar de ellas, se olvida todo es un día para pasarlo con los amigos, con la familia y hoy, vamos, este camino que vamos a hacer ahora para acompañar al santo, a San Marcos, hasta su ermita pues un día para disfrutarlo y este camino pues para ir charlando con muchos de nuestros vecinos que seguramente querrán compartir cualquier experiencia así que una jornada que se presenta, pues estupenda El Ayuntamiento, no, hay crisis económica pero está claro que el Ayuntamiento lo ha puesto todo para que la Romería de San Marcos sea un nuevo éxito para los almenos de la agencia porque además una romería es un acto, es un evento que nace del pueblo, ¿no? Sí, vamos, aquí es lo que hay que pensar que la romería, como siempre decimos, es de Almendalejo como cualquier otro festejo que se hace en Almendalejo son festejos del pueblo otra cosa es quién lo organice en este caso lo que ha hecho el Ayuntamiento de Almendalejo pues es apoyar decididamente a la Hermandad de San Marcos que en este caso es la protagonista de la organización la ha apoyado pues con una subvención y la Hermandad pues ha hecho la contratación de diversas, tanto la carpa como otras necesidades que tenía y yo creo que además ha hecho pues como el eslogan que siempre veníamos diciendo se pueden hacer más cosas con menos y así ha sido la aportación municipal este año ha sido bastante menor porque yo creo que todo el mundo entiende que el Ayuntamiento tiene que hacer también un acto de austeridad pero lo que sí podemos decir es que al realizarlo también la Hermandad de San Marcos que quiero desde aquí pues felicitarla tanto al Presidente como a toda la directiva y a todos los colaboradores pues han hecho una buenísima gestión y al final la romería se va a desarrollar casi en las mismas circunstancias pero a un coste mínimo con lo cual yo creo que todos los ciudadanos tienen que valorar ese acto de responsabilidad tanto del Ayuntamiento como de la Hermandad que ya digo que le reitero mis felicitaciones y su buen comportamiento en cuanto a coordinarlo todo con el Ayuntamiento Cuando no se ha escatimado al alcalde y es lógico es en la seguridad un plan de seguridad muy amplio muy trabajado importante Hay una serie de líneas que son muy importantes o de facetas muy importantes para este Ayuntamiento ya lo veríamos diciendo todos los asuntos y temas sociales como así se viene desarrollando con aportaciones a diferentes asociaciones en este momento ha sido a Cáritas hace una fecha que se le ha donado una cantidad bastante importante nuestros servicios sociales la atención social que puede prestar el Ayuntamiento se sigue manteniendo y luego hay otra serie de cuestiones que hacíamos referencia como es la seguridad donde también este equipo de gobierno pues demuestra una gran sensibilidad si ya lo hicimos el año pasado en la campaña de final de año del último cuatrimestre coincidiendo con la llegada de temporeros al Mendalejo y esos dispositivos especiales que se hicieron con cualquier acto como es este de San Marcos donde se desplazan muchísimas personas donde hay una gran afluencia de vehículos y donde durante una noche la gente está disfrutando también de una romería pues se ha trasladado un puesto de mando avanzado en coordinación bueno lo presta en este caso a través de protección civil que se han desplazado 55 voluntarios de toda la región de Extremadura de protección civil a colaborar con nosotros es un dispositivo en el cual hay una serie de biocámaras de vigilancia y muchas más cosas pero sobre todo que están controlando todo el desarrollo de la romería para que no se produzca ningún altercado ningún problema y en caso de producirse pues puede haber una intervención rápida y además en ese puesto tiene una ubicación física donde coordinarse las diferentes cuerpos de seguridad del Estado que colaboran en esta romería con un papel muy importante que tiene obviamente la Guardia Civil la Policía Local Protección Civil a la cual también es muy de agradecer como he dicho antes ese desplazamiento de 55 voluntarios y de ese equipo de ese camión y de todas esas instalaciones y yo creo que en ese sentido todas las personas que vayan a participar en la romería pues tienen que valorarlo porque se ha hecho un gran esfuerzo por la seguridad por el control y para que el desarrollo de la romería sea de la forma más tranquila y sin ningún problema 65 carrozas la gente aquí ya esperando a empezar el camino la gente se ha integrado va a participar y lógicamente el alcalde hará el camino ¿no? Obviamente el alcalde hará el camino acompañando a todos los vecinos acompañando al santo en cuanto a la participación el número de carrozas es un número de carrozas que 65 carrozas yo creo que es un número importante y no estableciendo ninguna comparación con años anteriores ni nada yo creo que es el número que los ciudadanos han decidido los ciudadanos apoyan lo que es la festividad apoyan la romería apoyan a San Marco no apoyan otra cosa aquí yo creo que el ayuntamiento es uno más que colabora que ayuda a la organización y aquí no consiste en que si se apoya no se apoya al ayuntamiento algunas veces han hecho esas matizaciones y yo creo que esto no es así la gente con sus carrozas apoya a la romería apoya a San Marco que está por encima de un equipo de gobierno y está por encima de muchísimas cosas la romería es de Almendralejo la romería la organiza la hermandad de San Marco y todos los demás colaboramos con la ilusión de que tenga el mejor desarrollo y disfrutemos de un día maravilloso un mensaje para los romeros pues que disfruten del día que se olviden a pesar de alguna circunstancia que nos rodean que no las vamos a nombrar más que disfruten de ese día y que desde luego lo compartan con amistades familiares y que sea un día para recordarlo y empezando a una cuenta atrás para el año que viene gracias al alcalde muchísimas gracias a vosotros pues ahora estamos con la concejala iba a decir con la artífice de todo esto en el sentido de organizarlo todo de estar pues en contacto con todos es una labor ardua María Luisa imagino que se ha trabajado también muy fuerte desde la concejalía sí bueno en este sentido lo que corresponde al ayuntamiento ha sido una colaboración con la hermandad o sea que realmente quien ha organizado toda la romería ha sido la hermandad de San Marcos nosotros hemos colaborado con ellos en todo lo que nos han pedido todo lo que han necesitado en las necesidades de la romería y bueno la verdad que que es necesario y y va a quedar muy bonita hoy hablábamos con el alcalde al final 65 carrozas un número importante de carrozas mucha gente aquí otra que seguirá a pie importante también la respuesta de Almendalejo a una fiesta que es suya que es que es el que nace del pueblo exactamente es una fiesta con mucha tradición con mucho arraigo la gente lo vive intensamente a pesar de que este año pues ha caído en miércoles y pero aún así es una fiesta muy muy del pueblo y la verdad que que pretendemos conservar todas las fiestas que nuestro pueblo tiene exactamente o sea que que la verdad que esperemos yo lo que deseo que hoy todos los ciudadanos disfruten muchísimo de esta romería también sabemos que es costumbre que se desplazan muchas muchas personas de otras poblaciones cercanas y también a ellos les deseamos que pasen un día estupendo maravilloso en el campo con todas con todos los amigos y con toda su familia para el camino la concejala sí, sí, sí con todos mis compañeros los concejales queremos estar participando como no de esta romería gracias muchas gracias a vosotros y importante la seguridad la seguridad en la romería de San Marcos lo comentábamos con el alcalde importante la labor que está haciendo protección civil y precisamente estamos con uno de sus responsables todo ha ido bien buenos días buenos días sí, gracias a Dios todo ha salido perfectamente no hay incidencias graves a destacar incidencias leves de pequeñas intoxicaciones étnicas y un traslado realizado por protección civil al centro de salud Almendralejo para unos puntos de sutura la ambulancia se ha decidido desde el puesto de mando avanzado de que no interviniera porque se podía producir alguna urgencia más grave y podía estar la ambulancia ocupada entonces hemos decidido trasladarlo con nuestro vehículo perú como decíamos en este caso se ha apostado muy fuerte por la seguridad y protagonista 100% los efectivos que protección civil hoy mantiene en la romería exactamente ha sido una apuesta bastante grande por parte del accidentísimo ayuntamiento de Almendralejo y protección civil de Almendralejo el solicitar el puesto de mando avanzado yo creo que Almendralejo necesitaba una gran seguridad en su romería y hoy precisamente contamos con 55 voluntarios repartidos de toda la región extremeña viniendo desde Coria que es la parte más lejana que nos viene Fuentes de León Codosera Solana Galagarroquilla o sea dispositivos amplios dispositivos amplios de hecho venimos unos 12 voluntarios haciendo el camino a pie más los dispositivos que tenemos montados en el camino con vehículos en caso de traslado urgente muchas gracias suerte muchas gracias a vosotros bueno que nos gusta mucho el día de San Marco pasarlo muy bien todo y que todo resulte bien y es muy bonito y nos hace mucha ilusión que llegue el día y además el día nos va a acompañar que no va a llover ni va a hacer mucha calor que es lo bonito es decir el día perfecto perfecto y así nos hace calotantes mejor y luego para la caldereta mejor mejor está muy bien muy bien ha sido muy bien imagino que lleváis trabajando en los preparativos de San Marco mucho tiempo ¿no? se ha echado un arcoche ahora tenemos que ir andando tres días guisando tres días llevamos suerte un ratito para comérnoslo un ratito tres días guisando no, habrá que venir otro día a comer no, estamos en el chile de mi hermana mucha gente y nos lo comemos todo rápido vale, gracias venga, pasen buen día a todos un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito ¡Gracias! 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 Lo que pasa... Si no salimos bajos no salimos nunca, ¿no vamos a tomar la cámara? Que la va a poner toda la carreta eso, ¿no? Es que no pone al... Sí, sí. Y va a poner nada en Molina... Se va a ver si somos más feos para ahora. Si no, se va a poner la cámara... Pero nada más que ponerla, ¿eh? Que no hay que... Soy de... 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 Soy... Soy de... Soy de... Soy de... Soy de... Soy de... Soy de... Soy... Soy de... Soy de... Soy... Soy de... Soy de... Soy de... Soy... 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 Soy de... Soy... Soy de... Soy... Soy de... Soy de... Soy... Soy de... Soy de... Soy de... Soy... Soy... Soy de... Soy... Soy de... Soy... Soy de... Soy... Soy... Soy de... Soy... Soy de... Soy... 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 Soy...